Cuenta la leyenda que Dionisio era el rey de Siracusa, sur de Italia, ¿ok? Tenía un miembro de la corte que era muy alcahuete, muy alcahuete, muy chupamedia. Se llamaba Damocles. Estaba todo el día alcahueteando al rey. ¡Qué buen rey que sos! ¡Qué bien que gobernás! ¡Qué bien que hablas! ¡Qué lindas mujeres que tenés! ¡Qué bien que te vestís! ¡Qué inteligente que sos! ¡Qué preparado estás! ¡Qué joven te ves! ¡Insoportable! ¡Tremendo chupamedias! El rey, Dionisio, se dio cuenta que en realidad Damocles, bueno, era tan adulador porque le tenía un poquito de envidia, ¿no? Entonces le dice, hagamos una cosa. Ya que tanto te gusta lo que hago, lo que soy como rey, vamos a intercambiar roles por un día. Hoy, Damocles, vas a vivir mi vida y yo la tuya. Ahora, vos vas a ser rey y yo cortesano. Bueno, trató de hecho, perfecto. Ese día le prepararon a Damocles una gran cena, un banquete de recibimiento de lujo. Tenía la mejor comida, las mejores mujeres, tenía en sus manos toda la riqueza del reino. Pero el tipo no lo podía creer. Hasta que se sentó en el trono del rey. Miró para arriba y se encontró con una espada que pendía justo sobre su cabeza. Esa espada estaba atada por un solito pelo de caballo. Y si podía caer, hacías así, se caía y chau. ¿Para qué estaba la espada ahí? Para recordarle al rey la presión de gobernar para su pueblo. La espada de Damocles. Damocles se levantó del trono, todo transpirado. Se le fueron las ganas de comer, se le fueron las ganas de estar con las hermosas mujeres. Se puso blanco, salió corriendo a vomitar. Y pidió abandonar su puesto antes de que termine la noche. Duró menos de 24 horas como rey del sogaga que tenía, ¿no? Tenía mucho miedo. Era la famosa espada de Damocles que simboliza, ¿cómo decirlo? Las presiones que sufren los gobernantes, bueno, a la hora de ejercer el poder. No tengo ninguna duda que tenemos que ir a una cuarentena de verdad. Y donde todo está cerrado. Estamos en una situación crítica y que necesitamos es una medida drástica. Con un razonamiento científico, la única manera de cortar la velocidad de contagio del virus es con una verdadera cuarentena. Una medida de 15 días, por lo menos, que seguir con un cierre muy fuerte de la restricción de las personas y, por lo tanto, del virus. Yo estoy convencido que nosotros tenemos que entrar a fase 1. Tenemos que entrar a fase 1. Es terriblemente contagioso este virus. Bueno, el equipo fase 1, en el que escuchabas recién, te cuento que es incesante a esta hora la presión del gobierno de Kicillof para volver a fase 1. Una verdadera espada de Damocles que pende sobre la cabeza del supuesto presidente Alberto Fernández. La pregunta es quién gobierna, ¿no? ¿Gobierna Alberto o gobierna Kicillof? Por momentos parece que el presidente es Kicillof o Cristina, que es lo mismo, ¿no? ¿Qué dijo hoy el ministro de Salud, Daniel Goyán? Lo mismo que Bernie el otro día. O tomamos medidas parejas para todos y por corto tiempo, o empezamos con la cuestión del chiquitaje, que le quita potencia. Él quiere potencia. Potencia fase 1. Nosotros estamos en posibilidad de dar un martillazo, ¿te acordás? Martillo de la danza. Si tomamos medidas fuertes, hay que cortarla de una vez rápidamente. ¿Te traduzco esto? Kicillof quiere cerrar todo. Ni restaurantes, ni los puestos, todo. Todo es todo. Cerrar comercios, pero ahora, ¿eh? Cerrar escuelas, bares, restaurantes, las 24 horas, oficinas, empleadas domésticas, peluquerías, gimnasios, shopping, centros comerciales, circulación mínima. Lo único que quiere abierto Kicillof es supermercados, farmacias, estaciones de servicio, recolección de basura y nada más. Y reparto domicilio para que lleguen las cosas. Nada más. Ahora, ¿qué había que hacer para evitar discutir esto tontamente, infantilmente de vuelta? Fase 1, 1,5, 1,8. Tres cosas. Plan de vacunación serio, testeos masivos y ampliar las unidades de terapia intensiva. ¿Cuánto tiempo tuvimos para hacer esto? Yo te quiero contar que el primer caso de coronavirus en Argentina se detectó el 3 de marzo del año pasado. Quiere decir que pasaron 421 días desde la llegada del COVID hasta hoy. 421 días tuvimos. Quiere decir que tuvimos 14 meses para prepararnos para esta segunda ola y evitar caer nuevamente en una cuarentena fase 1 total. ¿Qué hicimos con los testeos? Bueno, Argentina está en el puesto 74 del ranking mundial de testeos. 74. Ahí escuchaba un periodista que decía que Argentina está tercero, qué sé yo. 74. Viene Chipre, Eslovaquia, Dinamarca, Austria, Emiratos, Reino Unido, República Checa, Luxemburgo, Bajerén, Letonia. Son los primeros 10. Argentina está en el puesto 74 con 911 testeos por millón de habitantes. ¿Por qué hay que testear masivamente? Para salir a buscar al virus. Más testeas, más aislas. Vas sacando de circulación a las personas asintomáticas. Entonces bajás la circulación del virus. En lugar de quedarte encerrado esperando, vas a buscar al virus y lo corres. A la gente con virus. ¿Qué hicimos con las vacunas? No lo que decía ahí Roberto, ¿no? Escuchá lo que dice este artículo de hoy de Joaquín Morales Solá. La Argentina pudo estar ya inmunizada, titula La Nación. El país estuvo a punto de contar con 38 millones de dosis de vacunas de alta categoría y dejó pasar la oportunidad. ¿Qué explica Morales Solá? Que el fondo COVAX de la OMS, de la ONU, ofreció hasta 25 millones de dosis para el gobierno argentino, pero solo contrataron 2,5 millones. O sea, el 10%. ¿Por qué? No sabemos. Pregúntale a Ginés, el ex ministro. Pero además Pfizer, el laboratorio Pfizer, le ofreció a la Argentina 13,3 millones de dosis a partir de diciembre pasado. Algo pasó, no sabemos qué fue, y no llegó ninguna vacuna de Pfizer. Conclusión. Argentina estuvo a punto de contar con 38 millones de vacunas de alta categoría, pero no. ¿Quién tiene las vacunas de Pfizer? ¿Qué nos quiso Argentina? Uruguay. Lo cuenta el Conada, el otro día lo citábamos. Uruguay inmuniza gracias a las vacunas de Pfizer que la Argentina dejó pasar, dice el Conada. La oferta del laboratorio fue por 13,3 millones de vacunas, pero durante meses el gobierno argentino no le respondió a Pfizer. Ni por sí, ni por no. Solo silencio y regateos, pero para reducir la cantidad de dosis. Hasta que fue demasiado tarde, entonces Uruguay aprovechó la oportunidad y ahora puede inmunizar con las vacunas que dejó pasar a Argentina. Comparemos operativos de vacunación, no con Israel, no con Estados Unidos, con Uruguay. Uruguay vacunó al 33,22% de su población con una dosis y al 30,29% de su población con las dos dosis. Argentina, en cambio, vacunó al 14,63% de su población con una dosis y al 1,98% con ambas dosis. Apenas vacunamos 879.000 personas con las dos dosis. Uruguay al 30,29%. Entonces ya tenemos dos cosas que se hicieron mal. No se testió masivamente, no se vacunó masivamente. El único sector que de verdad se vacunó de manera masiva, hay que reconocerlo, fue el gobierno. Ahí sí, Zannini, la esposa de Zannini, Scioli, Verbisky, Dualde, Guzmán, la secretaria de Guzmán, la rumbera de Guzmán, el fotógrafo del presidente, Moyano, la esposa de Moyano, el hijo de Moyano, Ferraresi, la becaria de Ferraresi, el papá de Massa, el diputado Valdés, el senador Tayana, el sobrino de Ginés, no me quiero olvidar de nadie, ¿no? Ahí sí, ellos se vacunaron, fue un plan exitoso de vacunación. Hay que reconocerlo. Se vacunaron muy bien y muy rápido, nos cagaron a todos. Vamos con el tercer pilar. Teníamos que reforzar el sistema sanitario porque sabíamos que esto se venía. Teníamos que sumar camas, reservar oxígeno, comprar respiradores y ampliar hospitales. Bueno, resulta que un 27 de abril a la noche, ayer, nos dimos cuenta que falta oxígeno. Un 27 de abril, ya con 25.000 casos por día, nos dimos cuenta que nos falta oxígeno. Entonces, ¿el gobierno qué hizo? Frenó la exportación de oxígeno y ordenó que toda la producción sea para uso medicinal. Pregunta, si Brasil se quedó sin oxígeno el 15 de enero, 15 de enero, hoy es 28 de abril, ¿no era un poquito previsible tal vez que esto podía pasar en Argentina? Artículo de la BBC, 15 de enero, 15 de enero, por favor, anoten la fecha. Quien tenga oxígeno, por favor, tráigalo. La desesperada situación en Manaos, el epicentro de la pandemia de coronavirus en Brasil. Te das cuenta que el problema de Argentina, además de la corrupción, además de la vacunación VIP, además de la vacunación militante de Purita Díaz, es la falta de planificación. No planificamos un carajo. Vemos los problemas varios meses antes y no hacemos nada. Esperamos hasta tener el problema enfrente y recién ahí reaccionamos tarde. Argentina tuvo una ventaja competitiva única en el mundo, que fue ver el iceberg seis veces antes que Asia, que Europa, y el capitán, no sé, esperó chocar. Yo no sé por qué. Lo vio, lo vio, lo vio, chocamos. ¿Cómo estamos ahora con la ocupación de cámaras de terapia intensiva? Ahora, sobrepasamos el récord total. Noviembre, el país registró 4.952 internados. Ahora tenemos más, 5.134 internados. En un solo mes, pasamos de 3.500 a más de 5.000 internados. Entonces, vuelvo al principio. ¿Qué había que hacer para no estar discutiendo fase 1,8? Plan de vacunación serio. Fallamos. Testeos masivos. Fallamos. Ampliar unidades de terapia intensiva. Fallamos. Eran tres cosas. En las tres cosas fallamos. Pero además, todo esto sucede en un país roto, que está viviendo una catástrofe social, educativa, económica. ¿Qué te dice el gobierno? Pero Alemania cerró todo. Pero Reino Unido cerró todo. Ustedes, golpistas. Dinamarca cerró todo. Finlandia cerró todo. Canadá cerró todo. Pero Macri... Tienen razón. Esos países cerraron. No hay actividad económica. Pero una pregunta. Estos países, ¿tienen estos números que te voy a decir ahora? Alemania, Dinamarca, Finlandia. ¿Tiene 19 millones de pobres? ¿4,5 millones de indigentes tiene Alemania? ¿2,2 millones de desocupados tiene Finlandia? ¿60% de los chicos por debajo de la línea de la pobreza tiene Canadá? 5 puntos de inflación, 5 puntos de inflación mensual, cerraron 10.000 locales gastronómicos, cerraron 1.000 gimnasios, 44% de los hogares vendió ahorros para sobrevivir, 50% de morosidad en jardines maternales, 36% de morosidad en colegios privados. ¿Te das cuenta que no es un capricho? ¿No es la derecha, la derecha golpista que quiere muertos? Los chicos, dejen de decir pavadas, ¿cómo la gente va a querer muertos? La gente quiere vivir. Argentina debió haber hecho tres cosas básicas para no estar discutiendo, cerrar el país totalmente de nuevo. Había que testear, había que vacunar y había que ampliar el sistema de salud. Tuvimos 421 días para hacerlo. Pero hicimos lo mismo que el año pasado, esperar y rezar. Mientras tanto, la espada de Kicillof pende sobre la cabeza de Alberto Fernández.